...está convocado por los sindicatos tanto docentes como no docentes. En el caso nuestro, bueno, nosotros como autoridades superiores lo que vamos a hacer es adherir a la marcha, participar en la marcha que se hace a las 17 horas, desde la Facultad de Filosofía hasta el Rectorado, y que es una marcha que el Consejo Interuniversitario Nacional ha decidido en todo el país. O sea, es una marcha con concentración en Buenos Aires, pero que se va a replicar en todas las provincias que, lógicamente, tienen sus universidades. Teniendo en cuenta que en la Universidad de la UBA dijeron que hasta mayo ellos pueden garantizar el funcionamiento de la universidad, ¿cuál es la situación en San Juan? Bueno, aquí hay una realidad numérica. Nosotros hasta ahora estamos hablando de que estamos ya bien avanzados a abril, hemos recibido solamente la cuota de funcionamiento de enero y febrero por 300 millones de pesos. Que cuando uno piensa que en energía, agua y demás se nos va casi el 40% de ese presupuesto, o sea, es muy poco lo que tenés para todo lo demás, ¿no? Es decir, para sistema de becas, para comedor, para investigación, para extensión. O sea, que la verdad que la situación es muy compleja, no solo por la cantidad de dinero que es congelado a lo que es el 2023, sino también a la evolución de la inflación. O sea, nosotros hemos recibido enero y febrero 150 millones cada mes, igual que el año pasado. Hubo un aumento de 70, que aún no lo hemos percibido, que es para el mes de marzo. Y hubo una promesa de otro aumento del 70%, ¿no? Y esto se lo presentó como un acuerdo cuando en realidad había sido una propuesta del gobierno. Si nosotros comparamos 280% de inflación contra, si se cumple eso, un 140, todavía estamos muy atrasados en relación a lo que ha sido la evolución de la inflación y lo que ha sido la evolución de los servicios. El año pasado los servicios implicaban menos del 10% de presupuesto, ahora, como te digo, el 40, y esperando la próxima boleta con ya los alumnos en las aulas, que indudablemente va a ser mucho más alto por el tema de consumo. En cuanto a dichos que acaban de suceder hace minutos de Manuel Adorni, que decía que él no entendía ni el paro ni las manifestaciones de mañana, y dice justamente que se ha hecho esta oferta del 70% del presupuesto, ¿qué puede decir? Bueno, el 70% no del presupuesto, sino de gasto de funcionamiento. Entonces esto hay que distinguirlo, cuando uno eso lo traslada al presupuesto global, estamos hablando de que entre los dos aumentos, el que no hemos percibido y el que está todavía prometido, digamos, no hace más del 10% de aumento sobre el presupuesto base del año anterior. Entonces esta es la situación problemática, indudablemente que no lo entienden, porque quizá no conocen el tema de las universidades.